Yo soy la licenciada Norma Bonfardini, mamá de Ximena Hernández, conocida públicamente lo que vengo a decir aquí es que el sujeto Alcaín, cuando yo retorno después de una persecución laboral de varios años durante la época de De La Rúa, como jefa del servicio del departamento de alimentación del Hospital Moyano, este sujeto que no era médico-psiquiatra con una patota secuace de Néstor Marjan, ya varios días cuando yo me reincorporo a mi cargo y función como jefa del departamento de alimentación, me prohíben la entrada, yo me quedo trabajando, entonces el 7 de enero él cae con una patota y me inyectan tres tipos de drogas, un cóctel de una mezcla mortal de tres tipos de drogas diferentes. Esto está en la causa penal, en el juzgado. Este sujeto, que no era psiquiatra en ese momento, simplemente era un médico clínico de la guardia, me dice, vengo a inyectar levantando al departamento de alimentación en mi oficina por orden de Marjan, con un grupo de secuaces. A través del tiempo voy a los juzgados penales y me dicen, licenciada, usted es la única que dice basta a esto. Marjan y esta banda están acostumbradas, me dice un juez penal, están acostumbrados a hacer esto con las compañeras. Imagínense lo que hacen con las pacientes. Obviamente hago la denuncia cuando me restituyen ya con guardia permanente en mi horario de trabajo, con personal de la Prefectura Naval Argentina, tendiendo que ser custodiada durante todo mi horario laboral. Siguen las persecuciones, pero ¿qué encuentro? Que tenía 500 pacientes en estado de hambre y desnutrición, donde no tenían ni cucharas, ni comida, ni había ningún tipo mínimo de recursos disponibles para que las pacientes pudieran alimentarse. No es nada eso. Otro sujeto que va a hacer aligote de alcaín, diagnosticaba a las pacientes que tenían erupciones e infecciones en la piel, ponían que era alergia alimentaria. ¿Alimentaria qué si no comían? Obviamente que pido la investigación penal por defraudación también al Estado argentino, defraudación pública del amigo de Alcaín, Néstor Marcial, porque en el hospital Moyano se sobrefacturaban, además de no darle de comer a las pacientes, ni darle ropa, ni calzado, ni limpieza, se sobrefacturaban 300 raciones más de comida por día. En ese estado, Alcaín, que es amigote de Marján, hizo una carrera que yo la tengo hecha porque ingresé en el año 83 como jefa del Departamento de Alimentación. Y en varias ocasiones organizé y reorganicé y las pacientes les garantizo lo mínimo, que es lo que yo me comprometí siempre, lo mínimo para sostener su vida. Estos sujetos no solamente las mataron de hambre, de ropa y de mugre, sino que la infraestructura, todos los presupuestos y los equipamientos de todos los años, desde el año 92 en adelante, en el hospital fueron a las cuentas de estos nuevos ricos, pero no iban al hospital. Hasta que no atentaron contra mi vida y hicieron toda esa persecución y yo les hice frente, no aparecía el dinero para reparar los pabellones. Todo esto es Alcaín y Marján. Yo lo que pregunto es qué carrera como psiquiatra tiene él, porque a mí me exigen carrera, la tengo. ¿Qué carrera tiene como psiquiatra si él se revivió al psiquiatra? Gracias. 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 Gracias.